Música Queridos amigos de Cosmo World, me encuentro con un querido amigo Fede Fontes, hola Fede Buenas noches, bienvenidos de nuevo ¿Cómo estás? Bueno, liado Parece que nos vimos antes de ayer Sí, parece que no ha cambiado el... ¿Qué? ¿El tiempo? El tiempo y el espacio, bueno el espacio sí, pero bienvenidos Estáis en la mejor fiesta que tenemos nosotros esta noche, este año, que es el aniversario ¿Cuántos añitos? Dos añitos Muchas felicidades Te lo curras, eh tío Estamos intentando hacer lo mejor posible Una noche bárbara Aún no ha acabado, estamos empezando cena, luego vienen todos los invitados y luego haremos una fiesta De sorteos, de viajes, bueno va a ser muy divertido Cuéntanos un poco lo de los sorteos, ¿quién está? Eh, pues hay cuatro viajes bastante buenos, uno de ellos es a París con Air France en business al Hotel Costes Con un coche en la puerta del hotel todo el fin de semana No se puede amañar y me voy yo Es un buen aperitivo Vámonos, vamos Fede Luego tenemos otro al Hotel Sonnet de Mallorca Tenemos otro al Hotel Chateaues de Mónaco Y el último es al Balneario Blancafort con un Porsche 911 Carrera 4 al Balneario Blancafort De nuestros amigos del Blancafort, ¿no? De nuestros amigos del Blancafort que han vuelto a estar con nosotros Muy bien Ah, y una joya de Puigdoria a la chica más guapa de la velada Y un vestido de gusto a la chica más atrevida de la velada Lo de la chica más guapa lo veo complicado porque son todas muy guapas Bueno, tenemos que hilar fino, oye Por eso, me lo estaba preguntando José María Puigdoria ¿Cómo lo hacemos? Digo, tú tranquilo, si coincidimos tu gusto y el mío, seguro Lo vais a tener difícil, ¿eh? Bueno, eso es lo bueno Eso es lo bueno Bueno, Fede Muy contento, muy contento de teneros aquí Y, bueno, de poder agasajar a todo el mundo que nos ha apoyado durante tanto tiempo Que ya son dos añitos y que ya estamos en... A por muchos años más Muchas gracias Muchísimas gracias Te dejamos cenar tranquilos Sí, luego, si en caso, iremos también desvelando más sorpresas Iremos desvelando muchas más sorpresas Muchas gracias, Fede Gracias Y nos seguimos viendo Gracias Y felicidades Gracias Gracias Gracias